Hoy en Viernes de Conocimiento, HDD y SSHD. El HDD o Disco Duro Mecánico y el SSHD, Unidad Sólida Híbrida, son dispositivos de almacenamiento que comparten características en cuanto a peso y tamaño en modelos de 7 y 9,5 milímetros. Otra similitud es que cuentan con piezas móviles. En cuanto a sus diferencias de primer factor a destacar es la capacidad. Un SSHD hasta el momento solo llega hasta 2TB de capacidad, mientras que un HDD llega hasta 15TB. En cuanto a velocidad, los SSHD superan los HDD, ya que al tener partes SSD pueden realizar más rápido las tareas de escritura y lectura. Otra diferencia es la durabilidad. Si bien un HDD es más susceptible a averías mecánicas por pequeños golpes, su tiempo de vida es mayor en comparación a un SSHD o un SSD.